¿Qué tal chicos? Pues muy buenas tardes a todos, soy Trax, un ser bienvenidos a un nuevo vídeo informativo de Europa en el Solís 5. Hoy vamos a echar un vistazo a otro mapa, creo que es el cuarto o el quinto, y vamos a echar un vistazo a una de las zonas más interesantes que podemos ver de momento, en lo que llevamos de presentaciones. Especialmente porque es de las más variadas, al menos en Europa, que es la zona del Báltico, aquí estáis viendo un poquito el mapa. ¿Y por qué digo yo que es tan interesante? Porque, bajo mi punto de vista obviamente, cuando jugamos Europa en el Solís 4, toda esta zona está muchísimo más consolidada. Obviamente está aquí la Horda de Oro, que es un absurdo bicho que va a dar mucho miedo, aunque con suerte implosionará un poco esas cosas. Pero es una zona que a nivel cultural, religioso y político, como veis, es bastante interesante porque está muy fragmentada. Y creo que va a ser significativamente más divertido jugar aquí que en Europa Universalis 4, al menos al principio. O sea, obviamente luego la gracia es consolidar los países y tirar un poco a formar tu gran imperio. En fin, cositas que estamos viendo por aquí, pues obviamente las grandes potencias estarían en Ovorod, por aquí al norte, si no me equivoco. Estamos por aquí al sur la Horda de Oro, pero lo que estamos viendo aquí es, por supuesto, Polonia, que aún no está obviamente consolidada. Vemos Bohemia también con todos estos condados por aquí bastante fragmentados. Que esta zona, por cierto, empieza en una guerra, prácticamente todo el mundo dándose leches entre ellos. La Horda Anteutónica y Libona, que se han hecho con los territorios hace unos 100 años aproximadamente, si no recuerdo mal. Y están, pues, colocando, o intento que sea católica, toda la zona. Y tenemos también, por supuesto, el Ducado de Lituania, súper grande. Y, bueno, pues Smolensk, etcétera. Incluso presencia danesa aquí en el norte, ¿no? Bastante parecido, obviamente, a lo que hay en EU4, sin ser tan potentes algunos países. Pero, bueno, que llegaremos a ese punto sin ningún tipo de dudas, ¿no? Cositas que nos mencionan de forma interesante, ¿no? Polonia está gobernada por Casimiro III de los Piastas, que no está todavía unificada del todo. Al este, Lituania está gobernada por Gedimás. Y aquí dice algo bastante interesante, y es que Lituania no era reconocida por el papado como un reino. Entonces, va a ser una de las cosas que podamos hacer con Lituania. Es decir, si queremos ir siendo un Ducado, un gran Ducado. O incluso intentar acabar siendo reyes. Al sur tenemos Kijip y Galicia Bolina, que han caído bajo influencia extranjera. Y que, bueno, son familia del rey de Lituania y son de la dinastía Piasta también. Y al norte tenemos a las órdenes, como hemos mencionado ya. Que están en guerra. Y este es un mapa diplomático de la región, chicos. Como veis, Lituania y Polonia y sus allegados están en guerra contra las órdenes y contra Bohemia. Y esto va a ser, nada más empecemos a jugar en 1337. Que muchas veces se me va a la olla y pongo 36. Pues en este caso, no solo empezaremos con eso, países más fragmentados. Sino que empiezas ya librando una guerra. Entonces, bueno, va a ser quizá desafiante empezar con alguno de estos países. Aunque, bueno, parece bastante equilibrada en cuanto a tamaño de los países, sin ningún tipo de duda. Bohemia quizá es una gran potencia económica. Mientras que la orden Lituana y, perdón, la orden Teutónica y la orden Lipona quizá son muy potentes militarmente. Entonces, quizá sí que tendría un poco más de potencia ese bando. Así de primeras me da la sensación. ¿Qué guerra es esta? Pues no sé qué guerra es, sinceramente. Es una guerra que ya estará en marcha cuando empiece la partida. Y eso, entre ambos bandos veremos quién se acaba imponiendo, ¿no? Algo bastante, bastante interesante. En fin, tenemos por aquí localizaciones de la unidad menor de territorio. Ya lo hemos hablado en bastantes ocasiones. Que, bueno, por supuesto, Paradox está abierto a sugerencias de cara a introducir más localizaciones. O, bueno, introducir igual no lo sé. Pero de cara a cambiar nombres, etcétera, pues supongo que sí que están abiertos. Si alguien quiere entrar en los comentarios del foro de Paradox a dar sugerencias. Si conocéis mucho en los mapas de esta región, de los Bálticos y Polonia, etcétera. Pues podéis dar las sugerencias, ¿no? Alguna que me suena del EU4, pues Reval por aquí. Por supuesto, Danzig. Que se puede cambiar de nombre dinámicamente según quien la controle. Alemán, polaco, etcétera. Y, bueno, aquí el C, Kijip. Por allí tenemos también Opole. En fin, poco más que comentar. Muchísimas, muchísimas localizaciones. Ya os hacéis una idea. Mapa de provincias, pues obviamente bastante más condensado. Tenemos Minsk, por ahí. Pinsk, Kielce, Ploch. Muchas nos suenan del EU4, de jugar con Polonia. Un país bastante chulo. Por supuesto, al norte, Libland, Esland, Polosk, etcétera. Y creo que lleguemos al de la cultura y la religión que creo que os va a llamar bastante la atención. Clima continental, poco que comentar por aquí. Un mapa topográfico, pues tenemos básicamente llanuras y algún pantano de esto, algún marjal. Zona montañosa, por supuesto, los Carpatos, Hungría. ¿Vale? Y finalmente vegetación, pues una zona muy, muy, muy verde. Los que hayáis estado en Polonia, ya sabéis que es un país mega, mega verde. En general, cuando pasas los Pirineos, toda Europa es muy, muy, muy verde. Y Polonia no es menos, no es un país súper, súper verde, que mola mucho en ese aspecto. Mucho, mucho bosque. Foresta, que has visto es un bosque un poco más intenso. Y tierras de granjas también. En EU4, no sé cómo será aquí. En EU4, Polonia tenía provincias buenísimas. En primer lugar, porque la seda era un material súper, súper potente. Y en segundo lugar, porque era muy, muy barato desarrollar. Y tenías nodos de comercio muy interesantes, como el de Cracovia. Bueno, no sé si esto se mantendrá en EU5 de alguna manera, si tendrás alguna ventaja en ese estilo. Pero es una zona muy, muy buena para desarrollar. Y obviamente muy voluble, ¿no? Muy fácil de invadir, mucha llanura, como habéis estado viendo. Y eso, pues, bueno, ya sabéis, pobres polacos. Pero bueno, ¿qué se va a decir? Mapa cultural, ¿vale? Aquí tenemos un poquito más de variedad. Tenemos letones por el norte, bálticos occidentales, rusos. Como veis, todo lo rayado es porque la cultura no es muy dominante. Entonces, hay varias culturas en Pugna por ser como las dominantes. Los rucenos y los polacos absolutamente dominantes en la región. Y que van a ser el corazón de quizá un imperio propio. Que sería chulo, ¿no? Verlo, crear la rucenia. Y sin ningún tipo de duda, pues, por parte de los lituanos, etc. Hacerse con toda esta región y dominarlos. Y aquí está uno de los más interesantes. El mapa religioso. Yo creo que de todos los tintomaps que hemos tenido, este es el más chulo. No chulo en el sentido de que sea el más bonito, sino que es como el que más interesante puede ser de primeras. Obviamente, sabemos que en muchos de los países que hemos visto va a tener impacto, conflictos religiosos, de todo tipo. Ya sea por la reforma, ya sea porque hay presencia musulmana. Porque eran principalmente católicos o muy dominantes de la religión católica. Pero en este caso vemos que, en el caso de los bálticos, pues que Lituania, ¿vale? Es de una religión pagana, es Romubita. De hecho, es uno de los elementos más candentes en esta época. Si se van a convertir al catolicismo o si van a seguir siendo paganos. Entonces, obviamente, como jugadores, pues, podremos seguir siendo paganos. Y quizás sea un estilo de partida muy interesante, muy único, sobrevivir en este mundillo, pues, tan cristiano, ¿no? Y, por supuesto, la división principal entre católicos y vemos ya la presencia muy, muy, muy grande de ortodoxos, obviamente, en las zonas eslavas muy próximas a Rusia, ¿no? Entonces, como veis, una región súper, súper chula, chicos, a nivel de variedad de contenido y todo el desafío inicial que vamos a tener con distintos países. Pinta de que va a haber un montón de cosas. Fijaros, hay una presencia muy grande de ámbar a nivel de recursos. Vale, por supuesto, están abiertos a sugerencias, etc. Pero, bueno, bastante de todo, muchísima madera en esta región. Y, como veis, por aquí hay plata también, hay sal, hay hierro, hay piedra. Pero no veo, obviamente, de manera natural la producción de seda que sí que sucedía, perdón, en el EU4, entiendo, porque aquí la vamos a producir con métodos de producción. No sé si tendrá algún tipo de producción especial, en este caso, Polonia, por ejemplo, para hacer algo parecido a lo que tenía en el EU4. Pero, bueno, ya veremos. Caballos, hay medicamentos por aquí. Sigo sorprendido con lo de que los medicamentos sean como un recurso natural. En plan, como que vas a una provincia y no. Es que aquí aparecen de los árboles los medicamentos o algo así. Es un poco raro. Pero, bueno, quiero tener a su justificación mecánica, estoy totalmente seguro y tengo ganas de leerlo. Y, por cierto, que supongo que a muchos os llamará la atención, igual, si no habéis visto algún vídeo previo, esto de Wild Game, que hay como juego salvaje, que se diría algo así, es como carne de cazo. ¿Vale? Sería como una traducción más parecida. Yo creo que es lo más destacable, la gran cantidad de madera, de pieles que hay y, por supuesto, de ámbar. No aquí en la costa, probablemente podamos jugar mucho con el ámbar cuando juguemos con el orden teutónica para crear una economía quizá en torno a eso. Porque, de momento, en todo lo que hemos estado viendo de estos mapas, no había tanta presencia de ámbar, ¿no? Como estamos viendo aquí. Y aquí mapa de población, que los tenemos disgregados. En primer lugar, lo tenemos por aquí individualmente, que obviamente es un poco difícil entender qué está pasando. Pero aquí lo tenemos ya por países, ¿no? Y, obviamente, una cantidad enorme de población en Lituania, en Polonia también, millón y pico, casi dos millones de población. Obviamente, pues, una zona muy viable, ¿no? Para vivir, ¿no? Es buena zona para vivir. Aunque, recordad también que esto está muy presente a donde se supone que se originó la peste negra. Entonces, probablemente esta población vaya a caer inmediatamente. Porque, si no me equivoco, en 1346, apenas en unos 10 años del comienzo de la partida, va a llegar la peste negra y va a asolar toda Europa, sobre todo Europa Oriental, ¿no? Entonces, va a haber que tener mucho cuidado con eso. Estos números quizá no vayan a durar mucho tiempo, ¿no? Vale. Y creo que poco más. Entonces, ah, bueno, mirad, han editado el post, ya han metido el mapa de mercados. Esto, cuando lo he mirado, no estaba, pero bueno, tampoco pasa nada. En fin, a ver qué tenemos. El mercado de Kiev, ¿no? Sí, no, el mercado de Kiev. Está bastante fragmentado. Mercado de Riga y Mercado de Karakobia. Muy parecido al EU4, ¿no? En realidad. Supongo que el del norte, este de aquí, debe ser Riga, entiendo. Supongo, ¿no? O algo de Dinamarca. Quizá hay un mercado dominante. Claro, igual la liga Hansiática, como no se ha alzado. Perdón, de Riga no. De la Hansa, ¿no? Estaba pensando en la Hansa. Supongo que el comercio aquí está en manos de los daneses en esta época. Que, bueno, Dinamarca creo que empieza en una situación súper caótica. En plan, creo que empieza con una guerra civil como a tres o cuatro bandos. Es una locura la situación de Dinamarca en 1337. Y, bueno, eso a nivel de mercados, pues obviamente el de Novorov, aquí en el norte, que no se termina de apreciar mucho. Pero Riga, súper dominante. Cracovia y Kiev. Aquí me hace plantearme un poco el juego. Porque unas provincias van a pertenecer a un mercado o a otro. O si tú, por ejemplo, si dominas el mercado de Kiev, perdón, de Cracovia y de Riga, puedes elegir o puedes decidir que haya un único mercado. O estará preestablecido un poco, estilo EU4. Supongo que eso nos lo tienen que ir revelando todo. Poco más que decir, chicos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao. Que, por cierto, la semana que viene, mapa de Italia, que promete muchísimo. Ya sabéis que Italia, de momento, de lo que nos han ido revelando, es una región que va a tener muchísimo, muchísimo contenido. Súper interesante. Vamos a tener familias banqueras. Vamos a tener países banqueros, si no me equivoco, también. Va a estar lo de las guerras italianas. Va a estar lo de los condotieros, las repúblicas, mercantiles, etc. O sea, Italia, obviamente el papado con sus mecánicas únicas. Italia es una región que promete que va a ser una absoluta locura. Y lo vamos a ver cristalizado cuando revelen el mapa la semana que viene. Poco más que decir, chicos. Cuídalos mucho. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.